Soy de Tijuana y Cora y me han mirado Para las motos soy muy aventado En el barrio cordilera modado Salí bandido, me gustó el relajo Con mi familia siempre estoy al tanto Como lo son mi madre y mis hermanos Me gusta pasear Por San Diego me vieron un gallo quemar De la mano en una bolsa cargó Por sobre dos es un tiempo entrenado Los arenales al rato les caigo Y con mi parto vi un atentado Si es por el chepe en caliente salto El bien lo sabe siempre lo he cuidado Hasta en el me voy Bien vestido me vieron Soy el Dilanso